Más temprano nos estábamos llamando para saber si estas paralizaciones, estos cierres de calle que se dieron hoy, ya estaban anunciados obviamente por ustedes desde el día lunes, ¿van a continuar en horas más tarde o en los siguientes días? Bueno, era la mañana de cierto que ustedes me estaban localizando, estaba yo en una reunión. Cuando estoy en reunión no tengo teléfono y obviamente pues no pude contestarles. No obstante, tal cual se anunció por parte de la Organización del Movimiento Popular, se están rellevando a una serie de acciones que están combinadas entre distribución de volantes, marchas, piqueteos, cierres parciales, y en algún momento por pocos minutos cierres totales. Esto es una situación que hace sentir el descontento del pueblo trabajador con relación al pago de sus impuestos y que los maleantes de Cuello Blanco se lo roban y después a través de tecnicismo corrupto de jueces magistrados e investigadores entonces resulta que los millones están bien robados y que los que trabajamos tenemos que seguir pagando impuestos para que ellos sigan robando. Entonces no puede haber aquí la justicia de los ricos y la justicia de los pobres. El rico roba, somete al pobre y entonces él no va a la cárcel, él no regresa la plata. El pobre roba, va a la joya, no le respetan el debido proceso y tiene que cumplir con la acción penal que corresponde. Así que, frente a esta realidad, se están realizando acciones, se anunciaron en horas de la mañana y horas de mediodía del día de hoy. Mañana hay una marcha a las 4 de la tarde, nos vamos a reunir en la Plaza 5 de Mayo, simultáneamente en el área de Boca del Toro y Chiriqui, se van a estar realizando también marchas. Y bueno, estamos en contra de estos fallos corruptos, de magistrados y jueces corruptos, de investigadores corruptos, de banqueros corruptos, políticos corruptos, empresarios corruptos, que le roban al pueblo panameño sus recursos, que le roban sus bienes, que le roban todo lo que pueden alcanzar a robar. Sí, señor Sabol, yo creo que nadie se opone a que protestemos en contra de la corrupción que ha vivido este país por años. Pero también hay quienes dicen que ustedes se contradicen muchas veces en sus planteamientos. Por ejemplo, tenemos el caso de unas construcciones que se están dando en el área de Coco del Mar, que entiendo ha sido paralizada porque están utilizando parte de un terreno que no tendrían que utilizar, que está muy pegado al mar. Y allí el Suntra sale a decir que están reclamando el derecho de los trabajadores de que sigan laborando en una obra que necesariamente la tienen que paralizar porque no están construyendo donde tendrían que construir. En primera instancia me parece que lo contradictorio es lo que usted dice. ¿Por qué? Se analiza lo que me acaba de preguntar. ¿Quién dio los permisos de construcción? ¿Lo dio el Suntra? ¿Lo dieron los obreros de construcción? ¿Quiénes aprobaron los planos? ¿Lo dio el Suntra? ¿Lo dieron los trabajadores de construcción? No. Pero entonces le damos continuidad a una cosa que está mal hecha desde el inicio. Sí, pero que está mal hecha ¿por quién? ¿Por los trabajadores y el Suntra? No. Se tiene que ubicar quiénes son los responsables de eso. Y no son los trabajadores y el Suntra. Son las autoridades. Y si esa es parte de la corrupción, nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Pero tampoco estamos de acuerdo que sean los pobres los que paguen el plato roto. Porque si esa obra no debía haberse construido, no se debió haber dado permiso ni planos. No hubieran trabajadores allí. Eso es así, ¿verdad? Sí, pero que los pobres paguen los platos rotos aunque sea una construcción que se esté dando de forma incorrecta. Bueno, entonces, ¿pero usted le responsabiliza eso a los obreros de la construcción o al... No, no, eso no es responsabilidad de los obreros de la construcción. Entonces, seamos claros y digamos así. Seamos claros y digamos así. Nosotros lo que defendemos son los puestos de trabajo. Estamos claritos. Pero nosotros no fuimos los que dimos eso. Y tampoco estamos de acuerdo que se estén robando, como estamos diciendo, las playas, las islas, las costas. Los recursos minerales, los impuestos. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y siempre lo hemos denunciado y siempre lo hemos combatido. Nadie está de acuerdo con eso. Entonces, no, a mí me parece que no todo el mundo no está de acuerdo con eso, ¿ah? Porque si usted ve... Señor Saúl, queremos, mire... Sacan a corruptos hablando de corruptos. Sí. Flor Mizrachi está en Caracol, Colombia, donde están en estos momentos el profesor Edwin Cabrera, Leonardo Grinspan. Y allá está Flor Mizrachi acompañándonos. Quiere hacerle una consulta. Adelante, Flor. Con mucho gusto. Señor Saúl, usted habla de platos rotos. ¿Platos rotos? Usted acaba de usar la expresión, los platos rotos, los están pagando los pobres. Ah, los platos rotos no deben pagarlo los pobres, así es. Ah, los platos rotos los están pagando los ciudadanos. Usted dice que las protestas son por el descontento del pueblo, pero el pueblo está descontento por las protestas que ustedes están haciendo. Usted es la vocera del pueblo, me imagino, ¿no? No, los que se están atribuyendo la vocería del pueblo son ustedes, haciendo protestas por el pueblo. En este país, sin duda, nosotros somos parte del pueblo, estamos organizados, hacemos nuestra protesta. Sí, sí, como yo también soy parte del pueblo. Habla a nombre de todo el pueblo, pero se representa a usted. Nosotros tenemos representatividad. Y hablamos por nosotros. Y el resto del pueblo, y el resto del pueblo, está cansado que le roben, porque usted quiere venir a hablar de la discusión de la protesta, pero no habla de los corruptos, no habla de que le robaron al pueblo. Yo también hablo de los corruptos, yo también hablo de los corruptos, señor Saúl. Lo que le quiero preguntar es... Sí. ¿Por qué tienen que hacer protestas en la calle ahora pico? No existe alguna posibilidad de que ustedes protesten en la acera. ¿Usted no cree que ustedes tendrían más apoyo de la ciudadanía, ya que ustedes dicen representar a la ciudadanía? Fíjese. Nosotros nos representamos nosotros y una parte del pueblo organizado. Así de sencillo. ¿Sí? Esa es la realidad. Si usted quiere hacer una protesta en la acera, tiene derecho de hacerla usted. Si nosotros vamos a la calle, ese es el derecho nuestro. En cualquier parte del mundo, sea el mundo de Europa, de Japón, de Asia, de cualquier lugar, Estados Unidos, y América Latina, las protestas son en las calles. ¿Y el derecho de terceros que estén perjudicados? Bueno, cuando los pueblos salen a protestar, es porque están afectados. Son los terceros afectados. Ese discursillo, esa estribilla de terceros afectados, el que no quiere salir, que no salga, no está obligado. Pero lo que nos sentimos... Todo el mundo está obligado a salir porque van al trabajo. Bueno, yo estoy hablando a la protesta. Porque todo lo que nos paramos de madrugada a trabajar, joven, son a los que nos están robando los impuestos que nos descuentan a nuestros salarios, del ITBMS. Sí, sí, esos son todos los panameños, no solo los que protestan. Entonces, los que protestamos, tenemos derecho a protestar. Y el que no lo quiera hacer, también tiene derecho a no hacerlo. Es que, el que no está protestando... No, no, no. Usted cuestiona al que lo hace, pero al que no lo hace, usted no cuestiona. ¿Cómo es? Es que yo no estoy... Yo no estoy cuestionando al que protesta por protestar. Yo estoy cuestionando al que protesta por la manera que protesta. Nadie protesta por protestar. Usted está equivocado en eso. La protesta la motiva algo. Porque nadie sale de su casa a protestar porque le da la gana, porque se paró mal o porque tuvo una diferencia familiar. Aquí nosotros, los que estamos protestando, no tenemos la culpa de que nos hayan robado los impuestos. Señor Saúl, enfóquese. Es la manera de protestar. Enfocarse, joven. Es usted, no. Es la manera de protestar. ¿Por qué tienen que afectar a terceros? ¿A quién cree que está fregando? Dígame usted, dígame usted de dónde usted cree que tiene la razón al poder catalogar una protesta de que ya oseta. ¿Quién le dice a usted que usted tiene la razón de eso? Enfóquese. ¿De qué? ¿De protestar? ¿De qué? ¿De calificar qué? De calificar la protesta. ¿Usted quién le da esa potestad? ¿Usted es la que tiene que... ¿Y quién le da la potestad a usted de cerrar la calle? La Constitución Política dice que podemos manifestarnos públicamente. ¿Y la Constitución Política también le dice que tiene que respetar a los terceros? Los terceros... Nadie ha tocado a ningún tercero allí. ¿Pero los perjudica y no pueden llegar a sus centros? ¿Los perjudica, señor? Señora, estamos perjudicados por los robos que nos están atacando. También. ¿Sí? Si usted no quiere protestar, le respeto su derecho. Pero no es el tema de que queremos protestar o no. Pero no se sirva para atacar a los que protestan porque nos roban. O sea, no se preste para eso. Entonces seguimos con las calles trancadas. Bueno, seguimos con las calles en protestas y nos siguen robando según la tesis suya, ¿no? Y no hay que hacer nada. Si usted se quiere parar en una acera, ese es su derecho. Hágalo. ¿Qué pasaría si un grupo de panameños se para en todas las obras de construcción donde hay obreros y no les dejan trabajar? Eso es igual. ¿Eso les gustaría a usted? Si ellos tienen la posibilidad de hacerlo, que lo hagan, ¿no? Así, solo por hacerlo. Tienen una razón, además. No, es que las sin razón son las de ustedes, que quieren hacerle creer al pueblo que no hay razón para salir a la calle. Seamos serios en esta discusión. Nadie le está diciendo a usted que no hay razón para salir a la calle. Seamos serios en la discusión. Eso es lo que le decimos a usted, que sea serio. Ustedes son los que tienen que ser serios porque creen que detrás del micrófono pueden calificar a los que salen a protestar a nombre de... Nadie está calificándolo a ustedes. Se le está pidiendo simplemente que proteste en la acera o que no afecte a los terceros. Hágalo en la acera. Si usted quiere hacerlo, hágalo en la acera. Yo eso a usted no se lo voy a recriminar. ¿Sí? Pero no nos diga a nosotros dónde tenemos que hacerlo. ¿Ok? O sea, perjudicar al resto de todo. El resto de la gente. Si su conclusión es esa, se la respeto. Si su capacidad de análisis es esa, yo se la respeto. ¿Sí? Pero aquí... ¿Y quién está calificando qué? ¿Quién está calificando mi capacidad de análisis? ¿Yo o usted? Usted está criticando... Usted... Estoy criticándola a usted por la forma en que quiere dirigir... Eso es válido, eso es respetable. ...de lo que están protestando, pero yo no le he escuchado hablar de los robos, no le he escuchado hablar de los corruptos, no le he escuchado hablar de la... Ah, pero usted entonces no se... No sé en dónde vive entonces, si usted no me ha escuchado criticar los robos. No me diga que a dónde yo vivo, yo vivo en el mismo lugar donde usted vive. Ah, bueno, entonces no sé dónde está porque no ha escuchado criticar los robos. En esta entrevista que usted me está haciendo a mí, usted no ha hablado de eso, usted ha venido a llamarme para atacar a los que protestan, pero no le he escuchado hablar de los que nos roban, que motivan la protesta, esa es manipulación, ¿sí? Porque se quiere hacer ver que no hay razón para estar en las calles. Claro que hay razón, usted tiene razón por lo que protesta. Estamos serios en la discusión, porque hace un rato decía protesta sin razón. Yo no dije nunca eso. Bueno, ahora usted no lo dijo, ahí está la grabación, ¿podemos escucharla? Por supuesto. y no sé con qué estoy hablando. Lo que yo creo, señor Méndez, es que la gente quiere que protesten, porque nadie está de acuerdo con que le roben al pueblo. Nadie está de acuerdo con que no lo roben, es la manera. Perjudican a muchísima gente que no puede llegar al hospital, que no puede llegar a una cita de trabajo, que no puede llegar al aeropuerto, y ustedes salen alegremente y vamos a cerrar porque sí. Gracias.